Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad Puedo voler, puedo besar, puedo sentir que no voy más Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad Puedo salir, puedo girar, puedo ser parte de engañar Puedo joder, puedo cantar, puedo llamarte sin hablar Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros duele más Puedo ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera Hay tanto idiota afuera Puedo ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera Sálvese quien fuera Puedo atorcer, puedo lanzar, puedo perderme la piedad Puedo ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera Sálvese quien fuera Puedo ser que tenga de la rabia mi flor y con ella mi amor Puedo ser que haga de la rabia mi amor Cansar, saber que sin vosotros puede más Puede ser que mañana esconda mi voz Por hacerlo a mi manera Hay tanto idiota en fuera Puede ser que haga de la rabia mi flor Con ella es mi bandera Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda